Antonio Lluveres, el padre Tom. Con el padre Tom no vamos a hablar de la compañía de Jesús, de la orden religiosa a la que él pertenece. No vamos a hablar de historia, que es su pasión y sus estudios. Con el padre Tom tampoco vamos a hablar del Centro Bono ni de las revistas Estudios Sociales, de la cual él ha sido director de ambas instituciones. Tampoco vamos a hablar de Radio Santa María, que ha dirigido el padre Antonio Lluveres. Tampoco vamos a hablar del Politécnico Leyola. Vamos a hablar de educación popular integral y promoción social. Vamos a hablar de fe y alegría. Bienvenido, padre Tom, a Ojalá. Muchas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad, después de haber demostrado que tienes el pedigree mío en la palma de la palma de la mano, ¿eh, Ramón? Este Luis Henry se informó bien. Está bien informado. Padre Tom, ¿con qué es fe y alegría? Esto pareciera como que es la síntesis de todo lo que usted ha hecho antes, en una sola expresión, ¿no? Sí, muchas gracias. Fe y alegría, tú dijiste que era un movimiento, ¿no? Es un grupo de gente que, a partir de una experiencia que surgió en Venezuela en el año 1965, entendió que se podían cohesionar, que se podían relacionar muchas iniciativas para vincularla a la educación, ¿sí? A la educación popular. Educación popular significa barrios, exclusión, marginalidad, ¿sí? Y tratar de llevarle, en la medida de lo posible, el nivel de calidad, el nivel de excelencia educativa que tradicionalmente han disfrutado y se han beneficiado, siempre hablando en términos de iglesia católica, ¿no? Los colegios tradicionales de la iglesia católica, este, dedicados a clases medias y clases medias altas y a clases salta, este, con un personal, un docente de una dirección calificada. Entonces, este, el fundador de Fe y Alegría, que fue un sacerdote de Venezuela, José María Vela, este, concitó, este, sectores de la sociedad. El primer sector concitado fueron los estudiantes de la Universidad Andrés Bello, que era donde él trabajaba. Él era profesor animador espiritual, padre espiritual de esa universidad. Después, las religiosas, las monjas, que en aquel momento había muchas y había colegios que tenía 25, 30, 30 monjas, ¿no? Se sacó un grupo de monjas. Este, los alumnos, los egresados de las escuelas de la Compañía de Jesús, de las universidades, ya colocados en niveles políticos y en niveles empresariales, y les ofrece un reto. Dice, ayúdanos, diligencianos, relacionanos, financianos las escuelas. O sea, el relacionamiento con el empresariado, despertar la vocación social del empresariado. Y algo muy interesante y muy importante que quisiera destacar, y yo sé que a ti, Luis Henry, te va a gustar mucho, este, la del Estado venezolano, que era un Estado laical, a diferencia de la tradición del Estado dominicano. El Estado venezolano era un Estado laical, porque captó la aprobación y el financiamiento del Estado venezolano. Hasta tal punto que se arquitrabó un sistema de financiamiento que es un modelo que no ha podido sacudirlo ni siquiera la historia de inestabilidad institucional que ha vivido el pueblo y el Estado venezolano en los últimos años. O sea, que hay una organización de la educación católica que el Estado financia tanto cuanto esas escuelas sirven a sectores sociales donde el Estado no puede llegar, no puede llegar con sus recursos. O sea, tú tienes una escuela en un barrio de clase media, no, eso no se financia. Pero tú lo tienes al norte de la Charles de Gaulle, en los nacientes barrios submarginales, digamos, hablando en términos dominicanos, de Sabana Perdida, que se llama Marañón 1, Marañón, ah no, ahí no llega el Estado dominicano. Te ayudo a financiar esa escuela. Entonces, esa experiencia que me ha tomado mi tiempo para explicarla, se fue replicando el padre Velas, que tenía algo de Quijote, se dio cuenta que el ejemplo valía la pena y lo fue replicando, voy a decir ahora los países donde hay más historia, en el Perú, en Colombia, en Bolivia, donde son países donde Fea Alegría puede tener 200 o 300 escuelas de diferentes niveles y ofertas. A diferencia de nosotros, que somos un país donde hay muy pocas escuelas todavía de Fea Alegría, ¿no? ¿Cuántas escuelas hay de Fea Alegría en República Dominicana? En la República Dominicana somos 46, al cierre del año escolar 2009-2010. O sea, ahora en la apertura del año escolar 2010-2011 hay otros proyectos de escuelas que se están integrando. Pero cuantas 46, ¿cuánto significa en términos de alumnos, de profesores? 36,500 y 990 profesores. 36,500 alumnos. Y 990 profesores. Y profesoras. Sí. Bueno, digamos, profesoras y unos cuantos profesores. Está incluido en ese número el personal directivo también, ¿no? Padre Tom, vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con Fea Alegría y el Padre Tom Llueres. Muchas gracias.